Veamos el tema de arreglos Un arreglo, array o vector, pueden encontrarlo con diferentes nombres en la bibliografía Es un espacio en la memoria de la computadora que me va a permitir almacenar varios valores La regla es que los valores sean del mismo tipo Todos enteros, o todos flotantes, o todos caracter Pero no puedo mezclar, no puedo decir unos valores flotantes, otros enteros, otros caracter Eso no se puede, todos del mismo tipo Además, en un arreglo, yo puedo almacenar mediante una sola variable Ayudado con una coordenada de referencia, con una posición Puede ayudar a administrar los valores que estarán guardados dentro de mi arreglo Si observamos la figura de este lado Vamos a suponer que este es un mueble que llamamos mueble A Y este mueble tiene 8 cajones Los 8 cajones están numerados del 0 al 7 Una regla dorada Un arreglo siempre va a iniciar con la posición 0 Siempre va a iniciar con la posición 0 No pierda esto de vista Observando esta figura Vamos a decir que queremos ver mueble de la posición 3 Mueble A de la posición 3 Por lo tanto, me estoy refiriendo al valor 15 Si hago la pregunta ahora al revés Diga la posición del valor 7 Pues me estaría refiriendo a mueble A de la posición 6 Ese es el valor 7 Observe como una cosa es el valor que está dentro del arreglo Y otra muy diferente la posición a la que hago referencia Ahora, si yo le digo que quiero ver el valor mueble A de la posición 1 ¿A qué valor me estoy refiriendo? Mueble A de la posición 1 Mueble A de la posición 1 Me estoy refiriendo al valor 3 Observe como nada tiene que ver el valor de posición Con el valor que está contenido en dicha posición Siguiendo un poco con el ejemplo de la figura anterior Observe que solo existe un nombre de variable Un solo nombre de variable En este caso, mueble A También, cada espacio del arreglo Está identificado con una coordenada de referencia Que empieza en 0 Ya lo dijimos, es regla dorada Siempre empieza en 0 En este caso, nuestro arreglo tiene 8 posiciones Ya lo dijimos también Numeradas del 0 al 7 También ya vimos Observe el valor de mueble A de la coordenada 4 Mueble A de la coordenada 4 Me refiero al valor 23 Todos los valores son del mismo tipo Ahora, ¿Cuál será la coordenada del valor 234? El valor 234 está en la coordenada 2 Bien, importante otra vez Un nombre de variable y una coordenada de referencia Me van a permitir almacenar varios valores Para crear un arreglo Lo vamos a declarar como una variable cualquiera El nombre de variable lo definimos nosotros Y tiene que respetar las reglas para nombre de variable Iniciar con letra Y solo puede llevar letras y números Vea este ejemplo En este caso, intR5 Yo estoy definiendo un arreglo Que se va a llamar ar Que va a almacenar valores de tipo entero Y que va a tener 5 posiciones Numeradas del 0 al 4 En este caso, cuando yo declaro Normalmente me voy a encontrar con que los valores Van a ser valores nulos Para el caso de los enteros El valor nulo es 0 Pero no siempre sucede esto Así es que debemos asegurarlo Más adelante veremos cómo hacerlo Observe cómo entonces Se declara el tipo de valores Que se van a almacenar El nombre del arreglo Y entre corchetes Pongo el número de posiciones Que va a tener dicho arreglo Con esto, estoy creando Este espacio que tengo Del lado derecho Este espacio Para asegurarnos que nuestro arreglo Va a iniciar con algunos valores Podemos colocar dichos valores Desde el momento mismo de crearlo Veamos este otro ejemplo Estoy diciendo entero arreglo De 5 posiciones Que tendrá los valores Menos 2, 3, 0, 1 y 7 Esta declaración Me estaría creando este arreglo Ya con los valores predeterminados Claro, si yo estoy creando Un arreglo pequeño Es muy fácil hacer esto Pero qué pasaría Si mi arreglo tuviera Mil posiciones Pues tendría que poner aquí Los mil valores O bien me ayudaría De una instrucción La cual le diría Para una I que empieza en 0 Mientras la I sea menor que 1000 Solo menor Ojo, solo menor Porque va a estar numerado De 0 hasta 999 Por eso le empezamos Para una I que empieza en 0 Mientras la I es menor que 1000 La I se va incrementando Y el arreglo de la posición I Va a ser igual a 0 Esto está creando un ciclo Que va a recorrer las posiciones Del arreglo de la 0 A la 999 Colocando un 0 En cada casilla Del arreglo Desglosemos esto Ya lo hicimos Una I que empieza en 0 Con una I que empieza Que va a ser menor Solamente menor que 1000 Ya especificamos Porque va a haber La última posición En 999 Y después I va incrementando De uno en uno Para ir poniendo Los valores 0 Bien En este punto Ya vimos Como colocar nosotros Los valores de una red Pero que pasa Si yo quiero que Que el usuario Capture Los valores De dicho arreglo Para capturar Los valores del arreglo Pues debo crear Un ciclo de captura Leer un valor De una posición De un arreglo Se hace igual Que con cualquier variable Vamos a tomar El ejemplo Que ya traíamos De entero Arreglo de 5 posiciones En este caso Ya vimos Que los valores Son enteros Y que hemos colocado Cero En todas las posiciones Del arreglo Si yo quiero leer Una posición Determinada Del arreglo Pues lo que hago Es usar ScanF Por ciento de Porque se trata De un valor entero Ampersón Arreglo De la posición 2 En este caso Yo estaría leyendo La posición 2 Del arreglo Es decir El valor Que capturara Aquí el usuario Se va a guardar En esta posición Veamos otra forma De hacerlo Si X es igual A 4 Y le digo Que lea Por ciento de Arreglo De la posición X En ese caso Dado que X Vale 4 Va a leer La posición 4 De la regla Es decir Lo que se capture Aquí Se va a guardar En la posición 4 En este caso Usé un ejemplo Para leer Algunas posiciones Pero si yo quiero leer Todas las posiciones Del arreglo Pues entonces Hago un ciclo De captura Y ese se construye De esta forma Para una Y Que empieza en cero Mientras la Y Es menor O igual Que 4 En este caso Si uso el 4 Ya que vamos De 0 a 4 La Y Se incrementa De 1 en 1 Y le pido Dame el valor De la posición Y Y leo Por ciento De arreglo De la posición Y Con esto Como la Y Va de 0 A 4 Va a leer Las posiciones 0 1 2 3 4 Es decir Va a leer Todas las posiciones Del arreglo Dado que la Y Está incrementando De 1 en 1 En este caso Estoy creando Un ciclo de captura Para capturar Las 5 posiciones 0 1 2 3 Y 4 De mi arreglo En este momento Ya hemos visto Cómo declarar el arreglo Y cómo introducir valores Ya sea que lo asignemos De forma directa O ya sea Que construyamos Un ciclo de captura Pero cómo Desplegamos El valor De un arreglo Exactamente igual Que con cualquier Variable Printf Por ciento Por ciento De Porque se trata De un arreglo De tipo entero Y en este caso Le digo que el de la Posición 0 Por lo tanto Me va a desplegar Un menos 2 Porque se trata Del arreglo De la posición 0 Menos 2 Otra forma Sería igual A través de una variable ¿Verdad? X igual a 4 Si yo le pido Que me muestre Arreglo de la posición Pues me va a mostrar En este caso El 7 Ya que X vale 4 Con esto Estoy desplegando Posiciones Específicas De la arreglo Pero ¿Qué pasa Si yo quiero Desplegar Todas las posiciones De mi arreglo? Pues hago un ciclo De desplegado Le digo Que el for Que empieza en 0 Mientras Sea menor O igual que 4 La y se incrementa De 1 en 1 Y le digo Muéstrame Valor de la posición Y Esta y se reemplaza Aquí Y me dice Que es Por ciento de Arreglo De la posición Y Entonces me va a desplegar Menos 2 3 0 1 7 Dado que está Recorriendo De 0 a 4 Todas las posiciones Del arreglo Ahora que ya sabemos Leer y mostrar Los valores De un arreglo Veamos el siguiente Algoritmo Para ver Que hace Yo estoy creando Un entero Arreglo De 5 posiciones Numerados De 0 a 4 Y una variable De tipo Y Pide Recorre De 0 a 4 Y me está diciendo Indica el valor De la posición Y Es decir Este ciclo A través A través De esta función Está pidiendo Los valores Completos Del arreglo Después Viene otra función Que se llama Muestra También De 0 a 4 Y me está Desplegando El valor De la posición Es Y hace una pausa Después de mostrar Todos los valores Es decir Lo que estoy viendo Con este arreglo Es que se está Desplegando Con su totalidad Es decir Que hace Este programa Pide Los valores De un arreglo De 5 posiciones Y posteriormente Los muestra Más adelante Veremos un video Con algunos ejercicios De arreglos Le sugiero Que para que tenga Más claro El tema De arreglos Haga Algunas lecturas Si no Tiene disponibles Estos libros Puede hacer Una búsqueda En internet O bien Cualquier libro De programación En C Le va a ayudar Para hacer La lectura Y comprender mejor De que se trata Un arreglo De cualquier forma En los videos siguientes Haremos algunos ejercicios Que nos ayudarán A comprender mejor El funcionamiento De los mismos Bien Les recuerdo La importancia De elaborar Todos los ejercicios En el video siguiente Iniciaremos Con un ejercicio Sencillo Que va a ser Esto Leer un valor Y desplegar Y desplegarlo Posteriormente Vamos a modificarlo Para mostrar La lista En un orden Inverso Es decir Iniciaremos Por el último Valor capturado Y terminaremos Con el primero Y posteriormente Haremos Este menú Que me dice Elaborar un programa Que lea Diez números enteros Validando Que cada número Esté entre 1 y 1000 Los guarde En un arreglo De 10 posiciones Y muestre El siguiente menú Promedio Mayor Menor Lista en secuencia De captura Lista inversa Valor de una posición Y terminar Es decir Iniciaremos De un ejercicio Muy sencillo Pasaremos A mostrarlo De forma inversa Y posteriormente Elaboraremos Este menú Completo Bien Le recuerdo De cualquier forma Que trate de hacer Todos los ejercicios Palä largos Calabar Cole Como El Jo